Un bate de críquet, munición, pistolas, cojo el rifle, pillo frasco de bilis, se va a liar una buena, adrenalina. Un bate de críquet, munición, pistolas, cojo el rifle, pillo frasco de bilis, se va a liar una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena. Mira. ¡Fijaos! 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 ¡Cuidado estas! ¡Unapción de arriba! ¡Si. kil ciri! Suscríbete a mi canal. ¡Ahí está. Jeff rebezse a miss. ¡No! ¡Desmoque! ¡Prepárate! ¡Eh, bronquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh, aquí! ¡Que le lluevan balas! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¡Quietos que me cure! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Un jockey! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Yesh! ¡Ayuda! 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 ¡Uh!... De lujo! Armas aquí Pillo balas incendiarias Coged un arma a todos Balas incendiarias Munición Pillo pota Chache Balas desfibriladoras Manglum Ya vienen ¿Se te ha ido el pancito? ¡No! ¡No! ¡Eh, sin parada! ¡Eh, sin parada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!